Hablamos con la diseñadora que ha presentado este desfile tan bonito en el restaurante Soriluna y bueno pues queremos felicitarla y hablar de esos deseos tan bonitos, además de diseñadora ella es polifacética porque además yo la he escuchado tocar el piano, que lo toca muy bien y muchas otras cosas que ahora nos va a hablar ella misma, nos habla de su empresa, de todo lo que lleva ella, que son muchas pero sobre todo el diseño es algo que siempre me ha comentado, que le ha gustado y que ha hecho estilista de muchas personas famosas, muchas personas importantes y que bueno, hablamos contigo, enhorabuena Carola Gracias Elena, muy bien, encantada de verte Bueno, me ha sorprendido muchísimo este diseño porque realmente lo he visto muy original aunque tú te has basado en una época que no tiene nada que ver con la realidad No, esta basada está inspirada en Carmen, en la protagonista de la ópera de Jorvice y es una Carmen digamos del siglo XXI Bueno, ¿qué ocurre? Que para mí Carmen, todas tenemos esa parte de Carmen que nace, una mujer que nace libre, muere libre, es de ciertas pasiones, es alegre, espontánea, elegante también aunque era muy, una mujer muy adelantada a la época quizá pero bueno, del siglo XXI quería hacer como una adaptación al siglo XXI y por eso el usar el encaje, el encaje es una pieza que todas las mujeres siempre llevamos las piezas así más, digamos, innovadoras son los monos con la sobrefalda encima que es algo un poco nuevo porque ningún diseñador lo ha hecho y los tejidos también muy trabajados, son tejidos muy especiales son organza, seda, encaje, rasos, todo así un poquito Carola, ya que estás tú en la moda, que eres una entendida y una experta, una profesional del mundo de la moda, además del diseño, lo que tú has presentado ¿realmente qué es lo que se lleva? ¿Se lleva todo hoy por hoy o hay tendencias? Yo creo que es mejor preguntar qué es lo que no se lleva, porque sí se lleva todo lo único que en las formas sí cambia siempre los colores de este año, pues viene el blanco, viene en todas sus tonalidades blanco roto, blanco nuclear, tenemos lo que son los colores fluorescentes los colores pasteles, que se llama tanto el pastel block lo tenemos todo, tenemos años 70, tenemos la parte esta del encaje que es muy femenina yo siempre, digamos que ahora, no hay que ser una fashion victim yo aconsejo, vale, se lleva el encaje, vamos a ponernos encaje pero vamos a dar un punto que seamos nosotras pues si el encaje es demasiado femenino, pues le ponemos a lo mejor una chupa de cuero algo que le rompa a esa parte tan lánguida, tan dulce y así le das un toquecito, cada uno tenemos que darle un toque a todo lo que nos ponemos tú que eres también estilista en estos temas relacionados con lo que es la belleza y el arte porque todo esto es un arte, a cada persona no le va lo mismo y eso es una realidad, por mucho que nos guste yo he tratado con una clienta, por ejemplo y bueno, según las formas del cuerpo, pues le tienes que adaptar o sea, si ahora mismo se lleva la falda, la minifalda y ella a lo mejor, las piernas, no hablo de esta clienta, hablo de otra persona cualquier mujer, en general, yo puedo tener a lo mejor más cadera o tengo las piernas, los gemelos muy anchos entonces intento siempre disimular lo que no quiero que se vea y fortalecer siempre lo que tengo, en fin, lo que son mis fuertes siempre los tengo que destacar y eso es, aunque se lleve ahora la falda a tubos si yo soy más bien bajita, pues no me la puedo poner si es por la altura de las rodillas te quiero decir, hay que buscar siempre una, la armonía, el equilibrio el color perfecto, el estudio de color para tu piel el estudio de la morfología, eso es muy importante, o sea, que da igual claro, y seguir también un protocolo, aunque cada vez uno es más desenfadado llevo mucho, sobre todo a los jóvenes, que da igual, que sea una entrevista de trabajo que sea para salir y tal, sino que llevan una línea pero sí, también tú que viste a esas señoras clásicas sí que también muchas veces el protocolo de, bueno, si voy a tal sitio tengo que llevar más esta prenda u otra, ¿no? te ocurre, ¿no? claro, sí, las señoras, yo tengo a lo mejor clientas que pueden ser clásicas pero siempre les pongo, ya les animo a que ellas pongan su propio sello efectivamente, pues si tienen una gala, si tienen una cena o tienen una, según la etiqueta que tenga la gala todo tiene que llevar su, si vas por la mañana con el lino es mucho mejor que una cena, si tienes una cena arreglada con lino, según el modelo que sea pues tienes que saber elegir los tejidos ahora, lo que comentaba de los jóvenes, los jóvenes son los que hacen la tendencia claramente van con una falda a lo mejor de gasa, asimétrica, más corta por delante atrás, larguita, y le ponen unas botas así como con tachuelas o sea, realmente queda gracioso y queda, hay que tener, creer mucho en uno mismo y en esas edades se cree en uno mismo y luego ocurre que tienes clientas que, bueno, por circunstancias de su vida, cambio de trabajo, cambio de vida pues se olvidan, ¿no? de lo que somos y perdemos el estilo y hay que buscarlo es que este mundo es tan amplio y tan bonito y tan, tan, a mí es mi pasión, vivo para y por la moda y la persona la moda no como una fashion victim, sino como un arte, ¿no? es un arte de vestir bien y la persona, y ese arte lo llevamos dentro una sabiduría que tenemos y es solamente darle al botoncito para que uno lo descubra Y Carola, ¿te vas a dedicar ya más en esta etapa de tu vida quizás más al diseño a la ropa que a la empresa que llevabas tú con lo que te hemos conocido? Sí, bueno, la empresa Carola Toca, digamos que se ha expandido un poco y vosotros me conocisteis cuando empecé con los servicios de Personal Shopper ahora se crea ese espacio de Personal Shopper también tengo una parte en la Reserva de Marbella que está todo en mi espacio de moda tengo una parte para la formación, que doy clases a chicas que quieren formarse para Personal Shopper porque es una carrera que tiene mucho futuro luego tengo la parte de los diseños y estilismo continúo con mis celebrities, continúo con los estilismos a mis clientas más especiales, digamos y el diseño que sí, que el diseño exclusivo al final era una cosa que yo hacía siempre de una forma más exclusiva ahora me he lanzado a colecciones que siguen siendo modelos y diseños exclusivos pero ya un poquito a pasarlo en colección y en desfile Y bueno, los modelos para finalizar la ropa que hemos visto desfilar hoy ¿Se puede comprar, adquirir en algún centro? ¿Nos podía decir dónde se puede ir? Sí, claro, pues mira, tenemos el showroom en la Reserva de Marbella en el residencial El Zafiro, que ahí está Carola Toca y en el Meliado en Pepe, también tenemos un showroom en la Sala Azul, X días, que lo abrimos a la semana y nada, podéis informaros en el Meliado en Pepe en mi página web, que es www.carolatoca.com y allí tenéis vuestra casa en el residencial El Zafiro en la Reserva de Marbella también y en fin, cuando quieras en las galas, qué vestida de Carola Toca así que ya iré a hacerte una visita, Carola Muchas gracias, enhorabuena, felicidades y que sigas haciendo cosas tan bonitas, tan bellas como la que hemos visto hoy, gracias Gracias Elena, muchas gracias